En Unión Democrática Chalaca tenemos la gente especializada para poder atender el tema de seguridad ciudadana en el ámbito de la provincia constitucional del Callao. Para nosotros es importante, tenemos que trabajar a nivel multisectorial, tenemos que juntarnos ministerio interior, tenemos que trabajar las municipalidades y el gobierno regional y las instancias correspondientes al tema. Aquí hay algo muy importante, el Callao tiene 19 comiserías y tendríamos que crearle 3 comiserías más para poder atender la seguridad. Estamos hablando de habilitarle 2 más a Pachacútec por la densidad poblacional y una que es la que debe tener Oquendo, con lo cual estaríamos hablando de 22, específicamente 22 comiserías. Lo que tenemos el día de hoy es que se cree que el gobierno regional es una instancia que tiene que trabajar. Yo discrepo mucho en el tema que el que tiene que trabajar, el tema preventivo, es el gobierno provincial. El gobierno regional tiene que dedicarse a trabajar de la mano con la Policía Nacional, que es el ente rector del tema drástico, para poner mano dura al tema de la seguridad ciudadana en el Callao. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué una reunión multisectorial? Para pedirle al ministro del Interior, a través de un decreto de urgencia, deje sin efecto las licencias de portar arma en toda la provincia constitucional del Callao, para seguidamente comenzar una campaña de desarme en beneficio de tu hogar. No es entregarle por un arma 100 dólares, porque con esos 100 dólares van a encontrar una mejor arma en el mercado negro. Lo que estamos hablando es de hacer un cambio, arma por algo efectivo que le pueda permitir llevar a su hogar, mejorar el área de su hogar. Dos, estamos hablando en cuanto, eso es lo que significa cortar el tema de armamento en el Callao, que es importantísimo, cuyas armas, te digo, yo pertenezco a las juntas vecinales y he participado en muchas intervenciones de nuestra policía y nos encontramos que hay un grueso número de jóvenes entre los 19 hasta los 25 años, que son los que tienen la mayor portabilidad de la licencia de portar armas. Entonces, esto permitiría, por un lado, quitar este instrumento que está matando a nuestros jóvenes en toda la provincia, tendríamos uno de los pasos. Dos, es darle a la Policía Nacional, que hoy, hoy, está desfasada. Y lo primero que sí hay que pedirle, acaba de hacer el ministro de decir que están dividiendo en dos la parte de Lima, la dirección de Lima. Nosotros tenemos que pedirle que el Callao se convierta en una unidad ejecutora, para que tenga su propio presupuesto y pueda trabajar. Hablamos de buscar relaciones con el Ministerio del Interior, con la Policía, municipalidades, no sé qué. Pero hay que tener en cuenta que con el Decreto Supremo 27901, del 5 de junio del 2011, ya se crea el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana está presidido por el Presidente del Gobierno Regional y tiene dentro de sus miembros a la autoridad política más representativa, que en este caso es el Gobernador. Tiene representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de Salud, de Educación, representantes de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional. ¿Qué más está faltando acá? El Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Educación, Salud, de la Policía, el Alcalde Provincial inclusive. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que este comité funcione. Ya está, es cuestión de articular a todas estas autoridades que tienen que ver desde el 2011 y que no se ejecuta. Tiene presupuesto propio, ya lo tiene, lo distrito, la provincia y las regiones. Por lo tanto, es necesaria una articulación para poder trabajar, no que se le ocurra al Gobierno Regional utilizar su presupuesto de seguridad ciudadana para comprar vehículos. La vez pasada lo dije, no necesitamos patrulleros inteligentes, sino policías inteligentes, policías que deseen trabajar en realidad. Y la articulación de todas estas entidades sería importantísima. Nosotros ya tenemos, tenemos un plan para esto, tenemos el diagnóstico situacional ejecutado por 20 oficiales de la Policía provenientes, diplomados en seguridad ciudadana, del Instituto Nacional de Seguridad Ciudadana. Yo soy uno de sus integrantes. Entonces, no nos van a volver a hacer el helicóptero, no el avión, el helicóptero. O sea, ese dinero utilizaron, más de un millón de dólares por dos helicópteros que solamente trabajaron un mes y es mucho. Nosotros estamos pensando en articular. Tenemos que pensar en educar. Tenemos que saber dónde se origina el problema para poder combatirlo. Si no tenemos el diagnóstico, no conocemos la enfermedad, no la podemos curar. Y para eso ya estamos preparados. Disculpe, señor Marquina, usted comparte la idea de Manuel Caballero con respecto a solicitar que se convierta en una unidad ejecutora a la Dirección Regional de la Policía. No le entendí muy bien, ¿la Dirección General de la Policía? Regional. Unidad ejecutora. Así que se convierte en unidad ejecutora. La Dirección Regional Policial actual no es una unidad ejecutora, no dispone de sus propios recursos, sino que recibe. Entonces tendríamos que hacer que todas las regiones del país se convierta en una unidad ejecutora. Pero callado por su especial característica no debería ser una unidad ejecutora. Somos el principal puerto y no me puede decir de que no. El hombre como policía no entiende de que si estamos sujetos a Lima, que cuando tenga que un comisario... La Policía Nacional en la región tiene un presupuesto propio para la Seguridad Ciudadana. Eso ya lo convierte en una unidad ejecutora de seguridad ciudadana. El gobierno regional tiene un presupuesto para la Seguridad Ciudadana. La Municipalidad Provincial tiene presupuesto. Pero la Policía del Callao, la Dirección Regional de la Policía... Yo no entiendo en realidad... O sea, es decir, recibe sus propios recursos... La Policía tiene su propio recurso para la Seguridad Ciudadana... Pero que recibe... Por supuesto, de acuerdo al decreto ley... El Callao no lo tiene. Yo le invito al señor Marquina que vaya y converse con el señor General de la Policía y se va a enterar de que nuestra comisaría solamente percibe 5.000 soles mensuales para que pueda manejar su tema operativo a nivel de Callao. Y yo creo que es un insulto que nuestras autoridades regionales ni siquiera ponen énfasis en ese tema para reclamar a Lima. Dependemos de la séptima. Si queremos comprar un papel para una comisaría, dependemos de la séptima. En el Callao se sirvió 13 años y lo pude mostrar. Ya, pero con respecto a la situación que pasa la Dirección Nacional de Policía de Callao... Siete generales de la Policía en actividad son mis amigos y mis promociones. Conozco perfectamente el mecanismo administrativo, económico, funcional, operativo de la Policía Nacional hasta ahora. Soy directivo actualmente de una de las instituciones... Al respecto, ¿el que haya dado cuenta con los recursos necesarios para poder combatir el crimen? ¿O le faltan recursos? No, no le faltan recursos. ¿Y hacer una unidad ejecutora no le permitiría contar con más recursos? En estos momentos se está lanzando la idea del Ministro del Interior de convertir a la Dirección de Economía y la Dirección de Logística en una unidad administrada por civiles para que la Policía, ante la falta de personal, salga. ¿Qué cosa haríamos si trayendo civiles a administrar una unidad ejecutora se va a dedicar a utilizar adecuadamente esos recursos en los lugares donde se requiere la seguridad ciudadana? Yo creo que estamos hablando acá no de la Policía. A mí me han invitado a hacer un debate sobre las propuestas regionales y no es necesariamente la Policía quien tenga que ver... El tema policial es un tema meramente preventivo. Yo creo que Marquina ha coincidido, lo ha dicho de otra manera, ha utilizado otra palabra, pero yo creo que la articulación de todos los entes involucrados dentro de lo que significa un núcleo multisectorial va a permitir ponerle orden. Tenemos que aprender. Existe un tema, el Consejo Regional, existe el Consejo Provincial que a la final los dos se reúnen y acuerdan lo mismo. El señor General participa en el tema provincial y participa en el tema regional. Yo creo que aquí debemos, por ello estoy hablando, de unificar ambos, provincia y región, en una sola y articular a partir de ahí todas las políticas centrales que tienen que dar en beneficio de nuestra región en el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué serían los dos primeros programas que implementarían para terminar con la delincuencia o por lo menos controlar o evitar que la delincuencia siga creciendo en el Callao, señor Caballero? La primera, yo creo que le he dado al inicio, es el desarme total del Callao, punto uno. Dos, estamos hablando de implementar la leva regional, que la ley nos faculta para poder levantar a todos los pandilleros que están en las esquinas, levantamos y tenemos ahí la creación del centro juvenil bajo un convenio que tendríamos que firmarlo con la instancia correspondiente del Ministerio de Defensa. Muy bien. Ok. Armas y levas regional. Señor Marquina, por favor. La primera persona que tendría que dejar usar armas soy yo. No las estoy usando porque no combato la violencia, con violencia sino con inteligencia. El desarme yo creo que no es lo más adecuado. El tema de las levas, la verdad que estoy un poco sorprendido, yo no conozco una ley que permita la levas ahora, pero insistir, no digo que no, pero tampoco no está adentro. ¿Y cuáles son sus propuestas? Yo creo que nosotros, como ya lo había dicho, ya lo había hablado, tenemos un plan, tenemos desarrollado que es el diagnóstico situacional en el cual sabemos cuáles son las carencias, a dónde está la necesidad de trabajo, de trabajo, de estudio, sobre todo educación. Hay que darle a la gente ocupación, la creación de centros juveniles, la creación de lugares de capacitación. No hay trabajo, la gente no se capacita, requiere estudio y analizar cuál es el fondo del problema para poder tener el diagnóstico adecuado. Hay que combatir la delincuencia, pero con inteligencia. En educación, señor. Esta es su primera opción, señor Caballero. En el tema de educación, aquí hay que reforzar nuestro plan de educación regional, el PER. Hay que aplicar lo mejor, lo que sí creo que es la tecnificación general de la educación. Todas las escuelas públicas del Callao deberían tener los talleres productivos. Esto permitiría que al menos en primera mano tendríamos jóvenes que tendrían ya una especialización determinada para el mercado productivo. Y cuando hablamos del mercado productivo del Callao, estamos hablando de la aplicación de lo que viene a ser el curso de educación vial desde el primero de secundaria hasta el quinto de media, lo que permitiría que nuestros jóvenes cuando egresen de la educación secundaria ya tendrían la portabilidad del brevete de conducir. Y nosotros sí estamos hablando de que es facultad del gobierno regional, y coincido con lo que dijo Marquina, no es posible que se vayan hasta Ancón, habiéndolo concesionado cuando tenemos territorio en el Callao suficiente. Lo que sí haríamos es recuperar, anular ese convenio y darle mayor proporción de apoyo a nuestros jóvenes. Bien, interesante su propuesta. O sea, el alumno que termina secundaria termina con un brevete en la mano. El señor Marquina. Hay que tener 18 años para tener licencia de conducir. Y los chicos terminan a los 16. Sí, 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 no, pero... Bueno, pero creo que no conocen la realidad de muchos colegios, de muchas escuelas públicas. Dejemos a la señora Marquina. Hay muchos jóvenes que terminan a los 18 y un poquito más. Dejemos a la señora Marquina que se aprece, por favor. Bueno, en el tema educativo, en este momento la educación virtual es la mejor educación. O sea, por eso se están generando nuevas técnicas. Cada alumno debe salir y conocer perfectamente lo que es una computadora. Y debe salir con su laptop en la mano. Soy de la idea también que existe el fondo, el comité de fondo de administración educativa, que es el CAFET, que tiene un presupuesto superior a los 30 millones de soles y de los cuales se han estado utilizando para hacer canchas sintéticas. Ese no era la finalidad. Ese fondo tiene una capacidad para realizar obras en infraestructura y capacitación. Yo creo que ese fondo debe utilizarse para infraestructura y capacitación educativa. teniendo en cuenta que es necesario, primordial, que cada alumno que sale, salga bien preparado, con un buen sistema de un idioma extranjero, con un sistema informático en la mente y en la mano y tener a dónde ir a estudiar o a seguir preparándose o capacitar, ya sean universidades o capacitaciones técnicas superiores a la salida de los colegios. Bien, creo que coincide en el tema de tecnología en cuanto a la educación. Ampliar o mejorar la currícula. Bien, señores. Salud. Así es. Salud, pero previa. Así es. Un minuto, por favor, en salud. La propuesta, sí, puntual. ¿Qué se haría para mejorar el tema de salud en la región Callao? En Unión Democrática Chalaca planteamos dos cosas importantes en el tema de salud. Estamos hablando del equipamiento de los hospitales que tenemos actualmente para poner los acordes, pero lo más importante, repotenciar nuestras 44 postas para ponerlos en categoría A y permitan atención a las 24 horas del día. No es posible que vecinos de Pachacutec que tienen una posta que te atiende en horas limitadas tengan que venirse con las limitaciones de tránsito en una hora nocturna que tengan que venirse al hospital de Ventanilla. Y ya sabemos que el hospital de Ventanilla ha colapsado. Por ello creemos importante la construcción del hospital de Pachacutec y en el terreno que tiene también lo que es Villa Los Reyes. Dos hospitales importantes que van a ayudar a descentralizar la atención de la salud. Creo que eso es elemental. Primero, vuelvo a recalcarlas, es poner al día nuestros hospitales que tenemos y nuestras postas y la construcción de dos nuevos hospitales con atención especialmente al tema de los niños y al tema oncológico. Bien, gracias. Gracias. Nosotros estamos proponiendo efectivamente, nos ahorro un poco la idea, la última semana nos encontramos ahí en Villa Los Reyes, hay un local, hay un terreno de 12.000 metros cuadrados destinado a una posta médica, ya estamos trabajando con eso, con una constructora que está haciendo los perfiles, a ver qué cosas se puede hacer ya cuando entremos. No significa que ellos sean los que van a construir definitivamente, pero se está trabajando el tema ahí. Nosotros estamos pensando en descongestionar los centros actuales, los hospitales que actualmente existen, con la construcción de un hospital del niño, un hospital geriátrico, un hospital oncológico, un hospital destinado exclusivamente para el magisterio y sus familiares, así como la posta médica que se encuentra en la perla de la policía, convertirla en una unidad médica de mucha mayor atención y que trabaje las 24 horas. En cuanto a las postas, no existe la posibilidad, por ejemplo, acá en el Parque Porcino, que trabaja 3, 4 horas, igual en la carretera, en la Panamericana Norte, y donde no hay ningún tipo de atención de emergencia y muchos están muriendo por esta falta de atención. La implementación de ambulancias, de ambulancias en cada uno de los sectores sería importantísimo, si no hay atención, por lo menos un traslado rápido a un centro asistencial. A nivel de Unión Democrática Chalaca, vecino, soy Manuel Caballero, candidato a la presidencia regional del Callao, este 5 de octubre, te invito para que puedas marcar los cuatro delfines, a nivel regional, consejero, provincial y distrito, porque lo tenemos a Manuel Chávez aquí en Ventanilla y estaremos haciendo un buen equipo para cambiar el tema de la creación de Ventanilla, provincia, Pachacuta y distrito, Panamericana Nortevía de los Reyes, distrito. Nuevamente, soy Víctor Gerardo Marquina Mauni, he nacido en el Callao, he estudiado en el Callao, vivo en el Callao, trabajo en el Callao, hago empresa en el Callao. Soy amante del buen ceviche, hincha del Sport Boys. Voy a morir en el Callao y espero que me entierren en el Callao. Soy un chalaco de nacimiento, un chalaco de corazón. Marca las cuatro A, el póker de Haces, para que seas ganador y sea el Callao el que se beneficie. Que Dios lo bendiga. ¡Hackung Boys! 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 Gracias.